Hacia el Hospital Regional José David Padilla Villafañe del municipio de Aguaychica, fue llevado de urgencias en estado de inconsciencia, un hombre que al parecer sufrió un accidente de tránsito ayer martes en la vía hacia el sector del Carbón. El paciente, aproximadamente 40 años, es de test trigueña, cabello corto negro con textura delgada, afirman los galenos que este sujeto presenta heridas en gran parte de su cuerpo, por lo cual fue trasladado hasta el centro asistencial, pero no se tiene ningún dato de él, por lo que está sin identificar. Además, agregaron los especialistas que por la gravedad de las lecciones causadas por el accidente que había sufrido, es necesaria la presencia de la familia. Hemos hecho llamado en busca de familiares para que puedan reconocer a la persona que está hospitalizada, está bastante complicada y se requiere su identidad. Ya las autoridades policiales se encuentran indagando en toda la zona de Aguaychica para tratar de verificar lo que ocurrió a este señor, contó un funcionario del mencionado centro de salud.